¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video hoy buscando tu próximo auto por 20.000 dólares. Entre 19.500 dólares y 20.000 dólares es la búsqueda de hoy. Ya sabes que vamos del auto más nuevo al más antiguo, siempre en esta guita, en el video de hoy. Y te quiero adelantando, ya estamos en lo que es agosto, si no me quedan muchos videos, la idea es continuarlo hasta los 30.000 dólares. No voy a buscar más autos de guita mayor a 30.000 dólares, entonces ahí estaríamos finalizando el año. Y quizás al finalizar la saga esta te hago los autos más caros para ya prepararnos en el 20 o 25 y empezar a comparar si realmente van a empezar a bajar o no los autos. Vamos a arrancar con este video. Primer candidato, Cheroleonics 1.0 Turbo. No hace mucho, dice un video, de los autos más cercanos a cero kilómetros, los casi nuevos, para que vayas viendo lo que saben. Y este era un candidato, yo ya lo había propuesto para ustedes. En la versión 1.0 Turbo, Premier es un 20-23 con 5.500 kilómetros. Podríamos estar hablando de un cero kilómetro. Como ves, entra en la búsqueda, 19.500 dólares. Este venía una especie medio de Sport, ¿sí? RS es la versión, mejor dicho, esta es la versión RS, que viene con el alerón, llantas negras, algunos difusores, spoiler. Tiene su facha, vamos a decir, a ver si tenemos fotos en interior, los loguitos en negro de Cherole, para realzar ese aspecto deportivo, vamos a decir, pero no es un auto deportivo desde ya. Y en el interior tenemos una mezcla de tela y cuerina en los asientos, que está muy bien, y el torpedo lo banco. Este es un auto que lo banco. Caja manual, ¿sí? Entonces está mal esto, no es la versión Premier, claro que no, es la versión RS, como estamos viendo estéticamente, con estos aditamentos también en rojo. Caja manual, yo banco. Me gusta este auto como para alguien que está buscando lo más nuevo posible, acá tenés un candidato. Continuamos en la marca Chevrolet, que podríamos decir que es una de las últimas que está ofreciendo sedanes, y que obviamente esto no es un sedán, es una SUV, pero te voy a mostrar ahora el que se viene, que es un cruce. Entonces, todo esto primero te estoy mostrando, lo más nuevo a esta guita, Chevrolet de una. En este caso tenemos la Tracker, motor 1.2 turbo, alega ahí la publicación, 20.000 dólares, 21.500 kilómetros, la verdad que está bastante correcta. No es la versión más full, ¿sí? de la Tracker, de hecho, fíjate, estamos viendo que el volante ni siquiera está en revestido un cuero, los tapizados son de tela, o sea, está bien. Para lo que son los estándares de rindir, está bien. Y de afuera, cuando la ves, te da un status, vos vas a saber, te compras esto, el vecino te va a mirar diciendo, uy, mirá la plata que tiene esto, se compró una 0, una 4x4, 0, va a decir. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una Tracker a 20.000 dólares. Continuamos, y como te dije, clavé un trío de Chevrolet terrible, Chevrolet Cruce también en la versión RS, igual que el que te estaba mostrando como el Onix, en un principio, el tono rojo realmente estaba muy lindo y también tiene esos aditamentos simil deportivos. No tenemos una foto del interior, 8 fotos, ninguna del interior, también 20.000 dólares se está pidiendo, 7.000 kilómetros, correctísimo. Un auto correctísimo y como te mostré, todos 20, 23 los Chevrolet. ¿Qué más tenemos? Toyota Corolla, garantía, todos los Corollas, desde el primero que habremos visto en Argentina hasta esto que son las últimas generaciones del 20, 23, 18.500 kilómetros. Tenés un auto para jubilarte, te vas a morir y el Corolla va a seguir andando perfectamente. 19.500 dólares es la versión XCY que vendría a ser una versión intermedia, pero como ella cuenta con techo corriso, no tiene las llantas más grandes que si tiene lo que es la versión C. Y este no es el híbrido, si es caja CVT es automática, pero si el motor nastero de 170 caballos. Este es el auto que te compras para dar media vuelta y arranca, no estar todo el tiempo mirando el aceite, ni levantando el capó, vas a hacerle el service y probablemente se mantenga haciendo los services oficiales de acá hasta la eternidad. En principio no deberías tener ningún inconveniente, por esta guita creo que está precio producto imbatible. Vamos a empezar a bajar ahora de a poquito hasta llegar a los clásicos de los autos que quizá yo miro un poco más, un poquito más viejo, un poco más caminado, pero una gama superior. Passat, siempre en mis búsquedas vas a ver que aparece un Passat, apareciera a propósito, pero realmente estamos hablando, al menos en Argentina, los autos más grandes de la marca Volkswagen, por lo tanto los de mayor equipamiento y calidad. Este Passat en diseño está hermoso, mirá lo que es este bote por 20 mil dólares, si bien tiene sus años, ya comparado con un Corolla es un 2017 y tiene 143 mil kilómetros. Más allá de eso, si te lo aclaro es porque no entendés muchos autos, pero esto es mucho más auto que un Toyota Corolla, ¿sí? Acá lo estás viendo, tapizado tipo alcántara, tiene alcántara de cuero, muy lindo, un señor auto con todas las letras, si te interesa y no sos mucho de fijarte el kilometraje, más de 280 caballos, tiene down, ah, tiene un stay shoe, o sea, lo potenciaron, mirá vos. Mirá vos, lo llevaron un poquito más potente de los que de los 220 caballos que traía de falta. ¿Qué más tenemos por acá? G-Compass Limited Plus, bueno, mucho comúnmente lo que yo te voy mostrando siempre en las búsquedas, tenés el review en mi canal, o sea, los pude manejar. No te toco de oído, yo probé una exactamente igual a esta, la misma versión, y me gustó bastante. Si bien cuenta con esa alta cilindrada que traía en esta época, un 2.4, devoradora, ¿sí? De combustible, después bajaron la cilindrada, le pusieron turbo, y casi andan lo mismo, pero consumiendo mucho menos, o sea, son motores más eficientes los que trajeron después lo que es la G-Compass. Pero así mismo, me pareció completísimo. El equipamiento que tenía tanto de seguridad como de confort, está muy a tono que hoy en día. El diseño parece una mini Grand Cherokee, a mí me gusta, ¿eh? Así que te invito a que veas el review, si querés te lo dejo por ahí. Seguramente acá arriba te va a estar apareciendo, 20.000 dólares, la más full efectivamente, 130.000 kilómetros para mi reba. Ahora, aparece un compacto, pero no es cualquier Audi A1, probablemente sea el único Audi A1 que me pueda mover un poquito. Estamos hablando del S-Line, ¿sí? 185 caballos, caja S-Tronic, y este es un pequeñito que es bastante soplete, ¿sí? Acá lo estamos viendo, bueno, con una suspensión muy reformada, demasiado bajo para mi gusto. A mí me gustan un poco las suspensiones, pero lo veo muy bajito este. Le cambiaron también lo que es el frontal delantero, ¿sí? La parrilla, en algunas fotos, ¿sí? En otras, acá, me pareció que la habían cambiado, ¿no? Acá, sí, acá está, acá está, acá está cambiada la parrilla, en algunos aparecen una parrilla con otra. Y tiene su pequeño Chimmy que lo llevaron a 230 caballos en esta carrocería. Te puedo asegurar que anda muy fuerte este autito, 124.000 kilómetros, 2.000 pesos. Otro candidato, Peugeot RCZ, también no hace mucho hice un video explicando el tema de los motores THP, sus falencias y buscando todos los Peugeot con el motor THP que se ven en Argentina. Vos ya sabés que fueron pasando los años y mientras más nuevo es, más amigable ese THP es con el usuario, como decís, o sea, tiende a tener menos problemas porque se fueron mejorando. En este caso tenemos una Coupé RCZ Fase 2, fíjate que cambia la trompa del color blanco. Estos gustos personales podemos diferir, pero el diseño de este auto me parece fascinante desde que salió. Es una belleza, cuando me cruzo uno por la calle realmente me parece una obra darte el diseño. Más allá, algunos dicen se copió del Audi TT o no. Si se copió del Audi TT, bueno, para mí Peugeot lo hizo mejor. Me gusta más todavía una RCZ de un Audi TT. Más allá de eso, tiene el motor THP como te comentaba. Pero bueno, 20.000 dólares están pidiendo aproximadamente, algunas un poco más baratas, algunas un poquito más caras. Continuamos. Mercedes-Benz C250. Yo elegiría el C350. Pero bueno, el C250 para mucha gente puede bastar ya. Acordate que es un 4 cilindros, 1.8, aproximadamente 204 caballos. En este caso tenemos el facelift. Hay algunos un poco más baratos con la trompa anterior, si la trompa un poquito más vieja. Pero acá están pidiendo 20.000 dólares. Yo lo veo más como para pagar entre 15.000, 16.000. No me veo pagando un C250. De hecho, cuando tenés BMW 330, quizás un poquito más viejo, no 2012, pero un 2008, un 2009, por menos guita. Entonces, está lindo, pero ya por 20 no lo veo tan lindo. Hyundai Genesis fase 2, en este caso la de 275 caballos motor 2.0 turbo. También en mi canal probamos una 3.8 fase 2 como esta y probamos una 2.0 fase 1. El cambio de la motorización 2.0 entre fase 1, aproximadamente 211 caballos y esta a 275, es abismal el cambio, ¿sí? Esto anda mucho más fuerte y de hecho, si esto lo potenciás, está palo a palo con las 3.8. Entonces, puede terminar siendo una linda opción. Bueno, 19.800 dólares es un 2012, no está muy caminado. Bueno, hay que ver lo que va pasando con la Hyundai Genesis con los años. Yo las veo como que empiezan a caer bastante en precio. Desconozco qué va a pasar porque no puedo hacer futurología en 25 años con una Hyundai Genesis. Pero si vemos lo que pasó con la Hyundai FX o la Hyundai Coupé, la gente no las tiene en cuenta. Espero que no pase con la Genesis porque realmente se vendió muy bien y termina siendo un producto de muy buena, muy interesante, ¿eh? Muy buena potencia, muy buena calidad relativamente, pero depende de cómo la veas, el diseño es fantástico y el porte que tiene la Coupé es 10 puntos. Entonces, puede seguir siendo una opción para tener en cuenta. Golf GTI, sí, MK6, 211 caballos, también está en mi canal, el review, 19.900 dólares. Un auto que realmente me gusta mucho y te diría de los Golf GTI, no sé si es el mejor, bajo mi criterio, uno de los mejores de todos, ¿sí? De todas las generaciones. La calidad sigue siendo alemana, o sea, la calidad de este auto adentro es muy buena realmente. La potencia, no hace falta ni que te lo digas sobre estos motores. Es un auto que me gusta mucho. 19.900 dólares. Ahora vas a ver que te voy a mostrar otra cosa y ahí decidís vos para dónde te vas. No te estaba hablando de esto, ahora te voy a mostrar que es este. Primero te lo voy a mostrar primero, Audi S3, vale la misma guita que un Golf GTI MK6. ¿Qué da tu criterio? En este caso igual te estoy mostrando los 2008 de tres puertas, pero también tenés los Sportback que rondan más o menos la misma guita. Yo voy ahí por el Audi, pero eso no quita que el MK6 me parezca muy lindo. Audi S3, misil. Misil, si estábamos hablando que el A1 con la potenciación podría llegar a andar, bueno, esto anda de verdad. Ahora, caja manual, tenés los dos, caja manual y caja S-Tronic. Este es el auto que hice el primer review del canal, estuve manejando uno de estos. Y a mí me gusta mucho, si bien el Torpedo ya está quedando medio anticuado con los años, y de afuera algunos piensan que es un gol, la verdad que no se lo ve recontra Premium cuando ves de afuera, pero más allá de eso, estación integral, muy buena potencia, quizás te gusta la manual antes que la S-Tronic, un cañazo. Al mismo tiempo tenemos un BMW 125i, esto no es una 135, es la hermana menor. Algunos puede que le alcance, porque estamos hablando de 218 caballos, no es un auto lento, pero ¿qué pasa? Parece lento cuando comparás con una 135 que tiene 306 caballos, motores turbos. Esto es un motor aspirado que quizás algunos no quieren meterse en ese baile y estos tienen menos problemas. Así mismo, 20.000 dólares está a tope, yo más de 20.000 en la 125 no pagaría. Doge Ram, tenés algunas del 2008, obviamente son camionetas caminadas, 20.000 dólares, pero esta Doge Ram no motiva mucho. A la mayoría de la gente le gusta la que vino después, no tiene esta trompa, esta estética. Esta a mí mucho lo me dice, la que vino después es realmente muy linda. Seguimos avanzando y bueno, también vas a tener la SUV Premium, como en este caso una X5, la 4.8. O sea, tope de línea en su momento, sin llegar a lo que es un M. Mirá lo que es esta camioneta. Realmente una camioneta así, una SUV muy cara cuando salió y hoy están pidiendo, mirá estos listones de madera, la verdad, una calidad impresionante. Me encanta la X5, realmente me encanta esta camioneta. Terrible motorazo, te va a morfar, pero anda muy fuerte para lo que es. Están pidiendo 19.800 dólares. ¿Qué más? Vamos ya bajando cada vez más. ¿Te acordás que te estuve hablando hace un ratito de la 125? Bueno, tenés una 3.25 al mismo precio. Lo mismo pasa entre la 135 y la 3.35. Yo desde hace 10 años más o menos vengo diciendo lo mismo, que a mis maguitas yo me voy por lo que sería en este caso un Serie 3 antes que un Serie 1. Mayor calidad, mayor porte. Cuando eran 0 kilómetros esto salía más que una 125. Hoy como usado se empiezan a equiparar. La otra es una Coupé más chiquita, así más compacta. Pero bueno, hablando entre 125 y 3.25, yo compro una 3.25. Caja manual, también tenés la caja automática, así con convertidor de par. Está divina, la verdad está divina. Volvemos a lo mismo. Si no te querés meter en el baile o no llegás con la guita, porque unas 3.35 puede salir 25, 30, 35. No tenés esa plata, llegás de pedo. A 20.000 dólares, bueno, te estás llevando una excelente Coupé, que también están en caída de precio. En algún momento tocarán su piso. Y está muy lento. La verdad nadie va a decir que esto no es fachero cuando lo estás mirando. Ya, ah, esta te la quería mostrar porque son esas rarezas que aparecen y se aparecen. Yo te lo tengo que mostrar. Estamos a restaurar, dice. A ver de qué estamos hablando. Es una Ford Lincoln Town Royal Limousine Diplomatic. Una limousina que están pidiendo 19.500 dólares desde 2007. Pero dice a restaurar. O sea, mira acá el muchacho. ¿Por qué a restaurar? Está toda tapada con bolsa. Rarísima esta publicación. ¿De qué se trata? Ah, bueno, a restaurar conocedores de inversiones para poner a trabajar. Bueno, habría que leer esto de diplomática. Está blindada administración de George Bush. No entiendo nada de qué se trata esto. Puede ser, sí, para fiestas, todo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, habría que leer un poco más qué es lo que hay para restaurar. Pero una rareza en Argentina me parece que hay. Ya nos vamos metiendo un poquito a los clásicos. Esto es un 2005. 19 años. Un Jaguar. También lo podés conseguir por 19.900 dólares. Alega 52.000 kilómetros. Y el Jaguar, para mí, es esto. Color verde, interior clarito. Y las maderas que caracterizan a la mayoría de los Jaguar. Bueno, una belleza. Una belleza este auto. Ha necesitado un poco más de fotos del interior. No tres fotos del Jaguar. Pero bueno. Están bien, están bien. Quieren una foto del primer plano del torpedo. Pero no la tenemos. Hay descripción. No tenemos descripción. 19.900 para el que se quiera meter con esta marca. Que en Argentina es extremadamente exclusiva. Prácticamente no se ven por la calle. Pero si te gusta, mándale para adelante. Último cinco. Y seguimos bajando. Ya estamos en el año 1995. 20.000 dólares. Esta Coupé Mercedes me encanta. Obviamente ya estamos hablando de un Mercedes clásico. Quizás de la última época. Cuando hablas con la gente más grande. Usuaria de la marca. Te dicen. No, Mercedes Benz. A partir del 98.000. Ya no era Mercedes Benz. Y esta es la última época. Si se quiere esa calidad extrema. En cada uno de los productos. En donde en una marca. Que al menos en Argentina. Alcacería. Tenía mucha guita. ¿Sí? No cualquiera tenía un Mercedes Benz. De hecho. Los famosos siempre apuntaban a Mercedes Benz. Como Susana Jiménez. Por ejemplo. Esta Coupé. Hermosa. 20.000 dólares. Uno verá. Si los pone o no los pone. Pero es un seis cilindros. Hay otras que son cuatro cilindros. Que también estaban publicadas. Yo si buscara. Seis cilindros. De una. Acá tenemos un Peugeot 205 GTI. Que están pidiendo 19.500 dólares. Hace un año ha estado publicado. Estos autos no hace mucho. Estaban pidiendo 9.500 dólares. 10.000. Aparece esta unidad por 19.500. Me parece un precio muy alto. Yo no lo pago. Pero te lo quería mostrar. Porque justo encaja en esta búsqueda. Otra Coupé. Necesita Mercedes. Esto es más ochentoso. Del 83. 19.500 dólares. Una 380. También. Divina Coupé. Caja automática. Desde ya. Como la mayoría de estas Coupé. Mercedes Benz. Acá vos ves. Si te quedas. O en la década del 90. O en la década del 80. A mí me gustan las dos. Se me hace muy difícil elegir una. Y últimos dos. Vamos a un clásico. Que se vio mucho. En Argentina. En una época. En donde estaba el Falcon Sprint. Las Torino. Dodge GTX. Y acá tenemos una Chevy Serie 2. 19.500 dólares. Los precios que estoy viendo de las Chevys. Están entre 15. Las que están buenas. 15 y hasta 40.000 dólares están hoy. Una locura. 19.500. Te encontré esta. Que se la ve en un estado. Espectacular. Hubo muchas líneas de Chevy Serie 2. En este caso tenemos. La que atraviesa todo el auto. Por el medio le queda muy linda. La mejor para mí. De todas las líneas. El color amarillo. Súper llamativo. Había verde. Naranja. De todos los cores celeste. Una cosa de locos. Y al menos a mis ojos. La veo en un estado bastante original. Quizá alguna cosita. No veo ahí la. La palanca de cambios. Está cambiada. Pero bueno. En línea general. Se la ve bastante linda. Ahora. Y si no. 1.500. Lo que tenés gatillar. Último auto que encontré. Chevrolet Impala. De 1960. Está divino. Por 20.000 dólares. Lo único que sí. Es un sedán. Ya sabés que las Coupés se evalúan mucho más. Pero la línea que tiene el Impala. Es extremadamente llamativa. Está divino esta Impala. Por 20.000 dólares. Obviamente no hay mucho público para los autos americanos. Este es de la década del 60. Así que bueno banda. Hasta que hemos llegado. Como siempre voy a hacer un resumen. ¿Qué me quedaría? A ver. Como compacto me quedo con esta. Después me quedo como auto extremadamente confiable en Corolla. Sigo avanzando. A ver. Voy sacando. A quién se podría andar. Yo quito todo lo que no elegiría. Bueno. La limo no me meto con esa. Este está tentador. ¿No? Este no. El mercho. Bueno. Ponele. No sé si los compraría. Pero de esto que mostré. El Onix. Podrían dar el Corolla. El Passat. La Jeep Compass. El Hyundai Genesis. Golf GTI MK6. El S3. BMX5. El Ejibario. El E325. Y este como rareza. Y desde ya la Mercedes-Benz. Hasta acá hemos llegado. Te dejo el videito de la búsqueda anterior. Por 18.000 dólares. Botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Y nos estamos viendo. La. La.